Agradezco a la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en San Lázaro, a Anilu Ingram Ballines, el tomarme el teléfono. Anilu, diputada, ¿cómo te va? Querido Luis, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el amable auditorio. Muy bien, muy contenta después de presentar este punto de acuerdo el pasado jueves, Luis, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, justamente para la creación de una comisión especial rumbo a los 500 años del puerto de Veracruz. Oye, Anilu, pues a ver, te lo tengo que preguntar de corazón y de veracruzano a veracruzano, la neta, la neta del planeta, si le van a bajar recursos a Veracruz para embellecerlo, porque hay pedazos en el centro que están verdaderamente para llorar. Veracruz nos necesita a todos, Luis. Veracruz necesita un trabajo serio, un trabajo digno, un trabajo no de discurso ni de coyunturas, un trabajo real que se vea, que se sienta y que disfruten nuestros turistas, pero que también nos sintamos orgullosos quienes nacimos en esta tierra y quienes queremos que nos vaya bien. Y ese será el trabajo que vamos a realizar a través de esta comisión especial que presenté el pasado jueves ante mis compañeras y compañeros diputados. La idea es que esta comisión sea integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios y por las diputadas y diputados que así tengan a bien trabajar en conjunto, bien el análisis y la discusión del presupuesto dos mil diecinueve. Y ahí tenemos que incidir en esta conmemoración que no será de un día, esta conmemoración que abarca distintos sectores, que abarca diferentes fechas, actividades, donde todos los jarochos nos tenemos que sentir parte de este magno festejo. Y no solo los jarochos, Anilu, yo creo que este es un asunto que debería tomarse con seriedad a nivel nacional porque es hablar de la puerta de entrada de la cultura hispana a nuestro país, es decir, Veracruz fue la primera ciudad, el primer ayuntamiento de la América Continental, el gobierno de la República debiese estar pendiente de mejorar pues las condiciones del puerto para la celebración y bueno, será la primera ciudad de muchas otras celebraciones de 500 años de fundación. Entonces, aquí el tema es, ¿habrá el tiempo y habrá el recurso para que pueda, pues en el presupuesto dos mil diecinueve, llegar a este dinero para mejorar a Veracruz Puerto? Confío en que vamos a tener una gran coordinación, que de eso se trata, entre los tres órdenes de gobierno, entre los tres poderes, yo ya hice contacto con la Asociación Civil de la Fundación de los 500 Años, donde convergen ahí actores de la sociedad civil, medios de comunicación, incluso actores políticos también que tendrán una relevancia en las fechas venideras y que sin duda como parte de su responsabilidad será la misma y en este caso con la comisión especial tenemos que ser gestores y decirse que la comisión como tal es sin un presupuesto operativo. Lo que nosotros buscamos es justamente recursos ante las instancias pertinentes para que sean asignadas en el presupuesto dos mil diecinueve, la manera de apoyar en los festejos, a manera de que tengamos una fiesta digna a la altura de lo que exigen, de lo que necesitan, pero de lo que nos sentimos orgullosos los veracruzanos y coincido contigo Luis, es un festejo a nivel nacional e incluso internacional, Veracruz ha jugado un papel mayúsculo, ha sido la puerta de entrada de la historia estatal, nacional y el primer ayuntamiento de América continental y ha sido cuna de grandes hombres y mujeres que han escrito y que continúan escribiendo nuestra historia nacional, así que confío en que esta coordinación se continuará, pero se va a redoblar y disfrutaremos de un gran festejo. Entiendo que no están solicitando recursos para la conformación de esto, pero sí para que se integren apoyos de dependencias y que queden dentro del presupuesto dos mil diecinueve, por ejemplo, ¿qué dependencias participarían, con qué recursos se bajaría y se tiene más o menos una idea de qué techo se podría alcanzar para poder pues remozar al puerto? Mira, un presupuesto como tal, de hecho, nos vamos a reunir en próximas fechas con la Asociación Civil de la Fundación de los 500 Años, nos vamos a reunir también con el presidente municipal, que él también ya está trabajando un presupuesto que estará listo a mediados de octubre, vamos a tener reunión también con el gobierno del estado y sin duda con los funcionarios electos próximamente en esta materia, para que trabajemos en conjunto, no de manera unilateral, hagamos esfuerzos incluso con los diputados federales también de otros grupos parlamentarios, para que hagamos esfuerzos en conjunto. Yo estoy cierta que dinero se necesita mucho, pero bien aplicado, bien fiscalizado y con un objetivo en común y con un fin, y esa será nuestra tarea a partir de ahora. Y si no, pues que dejen que la iniciativa privada le invierta al tema del centro, el rescate del centro de Veracruz, buscar algún mecanismo para que aquellas casonas, esas edificaciones que se encuentran en el abandono y que literalmente están esperando que se caigan para poder entonces sí invertirle, pues sean rescatadas porque pues hay ciudades que las caracteriza precisamente su arquitectura, su fachada, y en Veracruz Puerto, pues hay historia, hay las paredes tan solo, tienen de muchos edificios, pueden platicar ahí de lo que ha ocurrido en Veracruz, y bueno, pues ojalá se haga un rescate digno. Anilu, te agradezco como siempre el interés por Veracruz y por hacer contacto con el auditorio. No, gracias a querido Luis, estoy a la orden como siempre para servirte a excelente inicio de semana. Igualmente. En contacto.